El diputado Ramón de los Ríos aseguró que el departamento de Nariño no está para asumir un nuevo bloqueo de vías y solicitó a las comunidades indígenas aceptar lo que les propone el nuevo gobierno de Duque y que se pueda cumplir. La salida es el diálogo, llegar a una concertación con lo viable realmente. Y ha sonado ya una propuesta de que con las comunidades del Cric, el Cauca, realmente no hay un punto muerto. Es que a ver si la Iglesia medie en esto organismos internacionales para que lleguen a acuerdos razonables y que se puedan cumplir. Ese es el mensaje desde la Asamblea Departamental y como diputado y como ciudadano, que realmente no aguantamos más. Todos estamos perjudicándonos con esta protesta social que se ha estado desarrollando en el departamento del Cauca. Dijo que desde la Asamblea se ha hecho todo y ya solo queda esperar un milagro y un buen acuerdo. Todo lo hemos hecho. Hemos acompañado al Comité Metodológico en Bogotá entre el 11, el 11 de 12 y 13 de marzo. Estuvimos allá con cerca de 40, 50 funcionarios, con la Secretaría de Agricultura, asistimos varios diputados y se llegaron a los acuerdos que son las mesas de trabajo que se vienen desarrollando desde el 27, 28 y 29 aquí en el territorio y con la venida del ministro que va a estar desde ayer, hoy y mañana, va a estar aquí en nuestro territorio logrando una concertación. Y desde la Asamblea hemos mandado comunicados. Ya la verdad, esta es una decisión entre el Estado, representado en el presidente Duque y las comunidades.